¿Pero qué es esto, güey? Igual se ven guapos, dice Hane Reyes ¿Quién te conoce, Blackpink? Patico, tan bellos ellos Eso, ellas son coquetas, audaces y sensuales Aparte cambian su modo de cantar O sea, no quieren salir en plan Acá ya saben, con este ensamble de voces Sino pues tomárselo más a cotorreo, ¿no? Sus calentadores, güey ¡Ojo! ¿Es Kim? ¿Sí, no? Nunca habías visto a Kim tan sensual, güey Aparte escuchan que Escuchan que entre lapsos de la canción Hacen Y aparte el Kim Siempre como tan machín, güey Que es muy raro verlo Pero ojo Parece no incomodarle la situación, güey Kim se ve muy contenta No, güey No, güey No, güey A la verga los pasos, güey. Kim sí de plano dijo, güey, o sea, sí, me pongo la peluca, pero tampoco se pasen, güey, yo faldita no, güey, él anda en pantaloncillo. Que coqueta, güey, le dio pena, güey, ya, ya, aquí se nota que le dio pena, güey. Así de, güey, lo que tiene que hacer uno para tragar, güey. Hoy onsen, efectivo y wonder, efectivo y wonder, estos son vuestros ídolos machos, ¡a huevo! Double S, más varonil que nunca, to my boyfriend, en modalidad coquetas, en modalidad sensuales, en modalidad glamurosas y disciplinadas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Güey. La mano en la cara no tuvo madre, güey. Vamos a ver la acción otra vez como... ¡Eso! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Cómo? Eso. Vamos, ¡eso! ¡Ja, ja, 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 ja! Güey, hoy onsen está muy guapa, eh. Lo que hay que hacer para tragar, güey. jajajaja bueno los pasos y 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 wey esta imagen vale euros no mames peke park dicen mis bellas dice marisol poncho yo también siempre he pensado que jon sen es la más bonita es que es que wey si te podrías confundir wey si dices hostia si me ando casando wey por a la 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 idea de que ho young sen es la más bonita sobre el escenario wey dice princesa gasca no son macho pero son muchas y muy guapas mmm minjun mis reinas todo con ellas wey y por supuesto esto soy vuestros ídolos macho a pinches huevo alfonso ¿Qué tal Double S 501? Como nunca los habíamos visto, güey Me encanta que no dejamos de descubrir cosas Este, en el universo Double S, güey Y ¿Quién iba a decir, no? Que íbamos a ver Tan girly A ese rockero de Ama Million, güey De repente verlo en esta modalidad Hostia, chaval Este Y que me quedo Con esto de, güey, que cool Que al final No se toman tan en serio Y se dan la libertad de hacer estas cosas ¿No? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa más?